Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a resolver el siguiente problema que nos da una función y nos pide determinar todas estas expresiones de aquí, todos estos valores de la función. Este es un ejercicio del libro de cálculo de una variable de James Stewart. Recuerden que estoy resolviendo los demás ejercicios de este libro. Pueden encontrar los enlaces en la descripción. También los invito a que me sigan a través de mis redes sociales y a que se unan al grupo de Telegram. Los enlaces están en el primer comentario de este vídeo. Vamos a empezar entonces y lo primero que hay que calcular es f evaluado en 2. Bueno, pues eso significa que en lugar de la x ponemos un 2. Aquí en lugar de esta x también ponemos un 2. Hay que ponerlo entre paréntesis para que se multiplique por el 3 y se eleve al cuadrado. Eso es importante. Luego esta x ponemos también ahí un 2. Aquí yo puse paréntesis porque al principio hay que acostumbrarnos siempre a usarlos cuando sustituimos en el valor de x, pero ya con cierta práctica podremos ver que aquí en este caso en particular tal vez no era necesario poner los paréntesis. Si los ponemos o no los ponemos en este caso da igual. Pero bueno, podemos ponerlo siempre y no hay problema. Bueno, pues aquí ya sustituimos en cada x el valor 2. Ahora hay que hacer las operaciones. Entonces primero aquí tenemos que elevar al cuadrado antes de multiplicar. Recuerden que siempre se hacen primero las potencias y ya luego las multiplicaciones. Entonces 2 al cuadrado es 2 por 2 que nos da 4. Luego por aquí este menos por el más de aquí nos queda menos y queda el 2. Y luego 3 por 4 nos da 12. Y este menos 2 más 2 nos da 0. Y 12 más 0 nos da 12. Bueno, si en esta parte de aquí se confundieron con las operaciones, si todavía tienen problema con lo de las leyes de los signos y todo eso, los invito a que miren mi curso de álgebra elemental. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Ahí pueden repasar todo ese tipo de operaciones y ver un montón de ejemplos para que les quede todo bien claro con respecto a las leyes de los signos y demás. Bueno, ahora vamos a calcular f evaluado en menos 2. Entonces es lo mismo que aquí arriba, solamente que en lugar del 2 ponemos el menos 2. Aquí también en lugar de este 2 va el menos 2. Aquí también. O sea, en lugar de cada x va el menos 2. Y ahora vamos haciendo las operaciones. Menos 2 al cuadrado nos da 4 positivo. Recuerden que también el signo menos se está elevando al cuadrado. Entonces menos por menos da más y 2 por 2 da 4. Luego aquí menos por menos da más. Entonces queda más 2. Y luego 3 por 4 son 12. 2 más 2 son 4. Y 12 más 4 nos da 16. Entonces el valor de f en menos 2 es 16. Ahora f evaluado en a. Bueno, pues en lugar de cada x ponemos a entre paréntesis. Aunque aquí ya al momento de elevar al cuadrado lo podemos poner así sin los paréntesis. A cuadrada junto al 3. Ya que esté aquí junto al 3 quiere decir que se están multiplicando y no hace falta poner paréntesis. Lo mismo aquí. Menos por más da menos. Entonces podemos poner menos a directamente. Y este es el valor de f de a. Aquí no podemos reducir términos semejantes porque no hay términos semejantes. Recuerden que también importa el exponente de la variable que aparezca. Entonces esto ya es lo más reducido posible para f. Ahora f de menos a. Bueno, pues ahora en cada x ponemos menos a. Entonces en lugar de cada x entre paréntesis ponemos menos a. Y vamos haciendo las operaciones. Menos a elevado al cuadrado es a cuadrada. Porque menos por menos da más. Y a cuadrada. Bueno, pues lo ponemos tal cual. A cuadrada. Luego aquí menos por menos da más. Entonces queda más a. Entonces ven que queda parecido al de acá arriba. Solamente que en lugar de menos a quedó más a. Ahora f de a más 1. Bueno, pues en lugar de cada x ponemos a más 1 entre paréntesis. Y hacemos las operaciones. Aquí recuerden cómo desarrollar un binomio al cuadrado. No se eleva cada término al cuadrado nada más. Sino que también hay que multiplicar por el doble del primero por el segundo. Todo el desarrollo del binomio al cuadrado como aprendemos en álgebra. O sea, el cuadrado del primero, a cuadrada, más el doble del primero por el segundo. 2 por a por 1 nos da 2 a. Y luego más el cuadrado de 1, que eso es 1. Pero aquí queda menos a menos 1. Y vamos reduciendo términos. Aquí podemos multiplicar por 3. Entonces queda 3 a cuadrada. 3 por 2 son 6. 3 por 1 es 3. Acá queda el menos a igual. Y este menos 1 más 2 nos da más 1. Luego aquí todavía podemos reducir un poco más porque 6 a menos a nos da 5 a. Y 3 más 1 nos da 4. Esto es lo máximo que podemos reducir. Este es el valor de f de a más 1. Ahora 2 f de a. 2 f de a significa que este 2 va a multiplicar al resultado de f de a. Entonces este 2 lo pasamos igual y entre paréntesis vamos a colocar f de a. Y f de a significa en lugar de cada x cambiarlo por a. Es uno de los que ya hicimos antes. Entonces queda 3 a cuadrada menos a más 2. Así. Ahora multiplicamos por el 2. 2 por 3 da 6. 2 por menos a queda menos 2a. Y 2 por 2 da 4. Y aquí no podemos reducir términos. Este es el resultado. Ahora f de 2a. Este de aquí es diferente del de acá arriba. Acá el 2 está fuera de la f. Entonces multiplica el 2 a todo lo que nos dé la función. Mientras que aquí el 2 está junto a la a adentro de la f. Entonces este 2a, todo este se evalúa en cada x. Entonces en lugar de esta x ponemos 2a entre paréntesis. En lugar de esta x también aquí 2a entre paréntesis. Y vamos haciendo las operaciones. Aquí primero le vamos al cuadrado. 2 al cuadrado da 4. A cuadrada queda así. A cuadrada. Luego menos 2a más 2. Luego 3 por 4 nos da 12. Entonces son 12a cuadrada menos 2a más 2. Este es el resultado. Ahora f de a cuadrada. Bueno, pues igual que antes en lugar de cada x ponemos a cuadrada. Entonces queda 3 paréntesis a cuadrada al cuadrado. Luego menos a cuadrada aquí entre paréntesis y luego más 2. Y vamos haciendo las operaciones. A cuadrada al cuadrado. Recuerden que los exponentes se multiplican. 2 por 2 da 4. Entonces queda a cuarta. Luego aquí va a quedar menos a cuadrada y más 2. De nuevo, si aquí tienen duda con respecto a las leyes de los exponentes y todo eso, eso lo pueden repasar en mi curso de álgebra elemental. El enlace está en la descripción. Ahora vamos a calcular f de a todo esto al cuadrado. Vean que esto es diferente de lo de acá arriba. Aquí el a cuadrada está dentro de la f. Mientras que aquí todo f de a está elevado al cuadrado. O sea, todo está encerrado en un corchete y elevado al cuadrado. Entonces primero se calcula f de a y el resultado se eleva al cuadrado. f de a es 3a cuadrada menos a más 2. Todo esto de aquí queda entre paréntesis y se eleva al cuadrado. Y bueno, pues hay que desarrollar esto de aquí. Lo podemos dejar así, pero bueno, vamos a desarrollarlo para recordar un poquito cómo se desarrolla un trinomio al cuadrado. Para desarrollar tres términos así al cuadrado. Bueno, pues se eleva cada uno al cuadrado y luego se hace el doble producto del primero por el segundo, doble del primero por el tercero y doble del segundo por el tercero. Bueno, pues vamos a hacerlo aquí. Entonces se eleva este al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. a cuadrada al cuadrado da a cuarta. Luego menos a al cuadrado queda más a cuadrada. Recuerden que el signo menos también se eleva al cuadrado, por eso queda positivo. Y luego 2 al cuadrado da 4. Estos primeros tres términos es lo que se obtiene al elevar cada término al cuadrado. Pero luego hay que multiplicar cada término y luego por el doble. O sea, el doble del primero por el segundo, luego el doble del primero por el tercero y luego el doble del segundo por el tercero. Esos son los de acá. El primero por el segundo nos da 3a cuadrada por a, eso es 3a cúbica, y luego por el doble. Entonces 2 por 3 nos da 6, por eso queda menos 6a cúbica. Yo aquí lo estoy haciendo directo. Otra forma en la que lo podríamos hacer es poner 2 y luego entre paréntesis 3a cuadrada y luego entre paréntesis menos a, y luego hace los productos y ya nos queda. Luego este de acá es el doble producto del primero por el tercero. Entonces es 3 por 2, 6 por 2 del doble nos da 12. Entonces queda 12a cuadrada. Y luego el doble del segundo por el tercero. Entonces 2 por 2 da 4. Entonces queda 4a con el signo menos. Ahí está. Todo este de aquí entonces es el resultado. Aquí hay algunos términos que podemos reducir. Este 9a cuarta pasa igual, el 6a cúbica pasa igual. Este 12a cuadrada con a cuadrada queda 13a cuadrada y ya el menos 4a y el más 4 pasan igual. Ahí está. Bueno y finalmente f de a más h. Eso significa en cada x poner un paréntesis y dentro poner el a más h. Así. Y ahora vamos desarrollando lo que está aquí indicado. Aquí hay que desarrollar un binomio al cuadrado. Entonces es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Luego aquí multiplicamos por el menos. Entonces queda menos a menos h. Luego aquí hay que multiplicar por 3. Entonces queda 3a cuadrada más 3 por 2, 6 ah más 3h cuadrada menos a menos h más 2. Este es el resultado. Y así entonces hemos terminado todos estos. En el siguiente video vamos a resolver otro ejercicio relacionado con funciones. Nos dice que un globo esférico de radio r centímetros tiene un volumen de 4 tercios de pi por radio al cubo y nos pide encontrar una función que represente la cantidad de aire necesaria para inflar el globo de un radio de r centímetros a un radio de r más 1 centímetros. O sea, es una función que va a modelar un fenómeno de la realidad. Entonces lo voy a explicar con detalle en el siguiente video. Este también es un ejercicio de libro de cálculo de una variable. Pueden encontrar el enlace al siguiente video en la descripción. Antes de terminar agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.